Bueno, como ven, estoy usando el Hula Hula que lo compró Yolanda en la tienda de 5 dólares. Pero como ven, no es del mismo tamaño, pero ayuda más o menos a que uno tenga una idea cómo situar los ladrillos para que cojan forma. Eso va a ayudar bastante. Entonces, ya verán que va a quedar mejor redondeado. La circunferencia va a quedar mejor. Ok. Este es el viejo, papo. Y la vieja que está firmando. Y la vieja que está firmando, los dos. Benditos viejos aquí en la Florida. A la que no le gusta que le pongan la cámara. No me voy a hate. Mira cómo tira el inglés. Ok, ya. Sí.